Si hablamos de Joda Monkey, si hablamos de noche, si hablamos de diversión, si hablamos de fiesta, ¿hablamos de qué? ¡Punta Pelegrini, señores! Saludos para el amigo Gaucho, para el animador, para el DJ, para el barman que me preparó un fernet. Sí. Espectacular. Qué lindo, yo quiero también. Y vas, tienes que empezar a disfrutar más de Noche de Punta. Lo que pasa es que estoy trabajando, ¿viste? Está trabajando. Así que, te digo, si querés ver cómo pasamos la Noche de Punta, este boom, un cri-clic que se me nota. Es un cri-clic en el medio. No, la verdad que se la pasa muy bien allí en Punta Pelegrini. La gente, un abrazo cálido para todos ellos. Así que vamos a ver las imágenes de lo que fue de la noche en Punta Pelegrini, que es realmente muy recomendable. Si te la perdiste, no dejes de ir la semana que viene. Y si te la perdiste, también la podés ver. La podés mirar por Happy Hour. ¡Gracias! 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 Estruya, eso es lo que quieren, but they won't get it I want you, I need you, you're my heart, I bleed you Te quiero, me quedo corto, pero si me quedo corto, pa' que te quiero Dale mami, no tengas miedo, tú me quieres y yo te quiero Obviate la fama y el dinero, y vámonos juntos pa'l cielo Te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor, te puedes ir a la china en un cohete Come y buscate una tonta, que te haga el favor La 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 la, la 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 la, la 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 Comprar un boleto hasta la luna cuesta, para que me ganes me ha alcanzado una apuesta, mas te vale que a mi no me quieras convencer. Con esa carita de galán de feria, con esas promesas que parecen serias, no te hagas el sordo escuchame, este corazon ya vino y fue de vuelta, el que se hace el vivo sale por la puerta, ya no me debiste serenatas de balcón, yo no pasaria una noche contigo, que te quede caro si no has entendido, le cambié la letra a tu cancion, te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes, que paguen por mi amor, te puedes ir a la esquina en un cohete, ove y buscate una tonta, que te haga el favor. Ya no queda nadie, se acabó la fiesta, dejaré fumar que el humo me molesta, eres la manzana que no quiero ni morder, no me digas que pretende ser mi amante, yo no necesito ningún vigilante, para ti yo soy mucha mujer, te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes, que paguen por mi amor, te puedes ir a la china en un cohete, ove y buscate una tonta, que te paga el favor. La 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 la. La 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 la. ¡Suscríbete al canal!